Desde 1982 para el 83, cuando hice el nuevo modelo de bastón de mando, comencé a poner en los bastones de mando, desde el doctor Alfonsín, tres pimpollos como un homenaje a las islas del Atlántico Sur, como un homenaje a los caídos. Y eso lo hice durante 30 años. Hace dos años, tres años ya casi, empecé a pensar que era necesario hacer un homenaje en serio, que involucre a todo el mundo. Y las obras colectivas que yo había hecho con los bastones de mando, que siempre los hice recorriendo el país y dándole la posibilidad a cada ciudadano de dar un golpecito, lo hicimos con las rosas, con los pétalos, con las hojas. Así que bueno, ya llevamos casi tres años, hemos recorrido varios países en el mundo, hay rosas en muchísimos lugares, esperamos pronto llevarla, estas dos últimas, al cementerio de Darwin y al cementerio de San Carlos. Bueno, porque la rosa es, entre otras cosas, la reina de las flores en todo el mundo. Es sin duda el símbolo del amor, pero es el símbolo del amor humano, por eso tiene espinas, tiene toda la belleza, tiene todo el perfume, pero tiene espinas, para recordarnos que en la vida hay esas espinitas que nos hacen pensar, que nos hacen retroceder. Bueno, era una sensación de satisfacción, de sentir que estamos trabajando por algo muy bueno. La paz es posible, además de necesaria, es posible. Y lo han demostrado los miles de ciudadanos del mundo, que sobre todo lo vemos entre los veteranos de la guerra, argentinos e ingleses, donde son amigos, se han ayudado, se han ayudado aún en la guerra. Antes de terminar la guerra, como se, por ejemplo, el caso del coronel Duarte, que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, vence al inglés Hamilton, inmediatamente le rinde los honores que corresponden a su grado, se lo entierra con honores, con todo. Eso le valió viajar a Inglaterra, a conocer a la familia. Bueno, esto se repite montones de veces. Esto yo lo entendí después que hice el primero o el segundo bastón de mando. Me di cuenta que una obra tan sencillita como el cabo de un bastón, con la participación de uno, dos, tres millones de personas, se convertía en una obra gigante. Eso es una verdadera obra de arte. Porque es donde lo importante es la participación. Y me gustaría poder decir algún día, en esta obra trabajaron 45 millones de argentinos. Ese día no va a haber más grieta. Mirá qué sencillo que es dar un solo un golpecito. O sea, todos están invitados, hasta que terminemos con este proyecto, a venir al taller y dar un golpecito en un pétalo, en una rosa, en una hoja. Y yo creo que estos tres años, entre todos los que formamos este grupo de Dos Rosas por la Paz, aprendimos a conocer la historia, aprendimos a conocernos entre nosotros. Creo que hoy nos queremos mucho más y somos un poco más patriotas. Yo veo mucho menos odio o mucho menos atención o memoria entre gente de otros países, empezando por Inglaterra, que los argentinos tenemos muy presente. Estamos como masticando algo amargo todos los días. Pero somos un país muy especial y lo vamos a lograr, lo estamos logrando ya. Si logramos querernos más, entendernos más, dejar de hablar de la grieta como si fuera el pronóstico del tiempo y hacer algo para que la grieta desaparezca. Es muy simple, es querernos más, trabajar más unos por los otros y darle valor a lo que realmente tiene valor. Creo que estamos soñando con molinos de viento, estamos peleando con dragones y esos no existen. Lo único que existe somos los hermanos argentinos y tenemos que trabajar unos por los otros.